¿Dónde está el mundo en quien soñé? Hay ya los años de piedad primera ¿Dónde está el mundo en quien me lloré? De atrás de flores, todo fue liberado Todo fue liberado Todo fue liberado De mi misma nada me ha quedado Pasaron ya mis horas de ventura Y solo tengo un corazón radiado Y un alma que me ha quedado en la ventura En el centro de la maldura En el centro de la maldura En el centro de la maldura Con el gasto, con la ilusión pasó Porque en el centro de la vida Mis sueños mudaste y sin voz Guármeme en un brazo por la vida Y un alma que me ha quedado en el centro de la maldura Solo fue liberado Hasta ahora mis horas de ventura Y solo tengo un corazón rayado, sin arma ahogada, ella soy amargura ¡Ella soy amargura! ¡Ella soy amargura! ¡Ella soy amargura!